En una habitación sin saber cómo llegué allí aparecería, y un control que no podía soltar en la mano lo llevaría. Un bote metálico para tirar basura en el suelo observé, y quería saber si alguien habría tirado comida y lo pateé. Un cristal teñido de amarillo con mi dron lo podría romper, pero la señal tenía que ser clara para adónde enviarlo o saber. La locación para que el juguete se desplazara escogería, y el dron acelerando cada vez más rápido se movería. El pájaro de color rosa hacia el cielo sin gesticular miraba, y era tan aterradora su mirada que sí me espantaba. Al pájaro muy de cerca y con cautela de todo observé, y un huevo verde que encontré en el suelo le entregué. El lugar lleno de árboles plastificados yo recorrería, y en subirme a los juegos para niños se me antojaría. Al pájaro con un huevo verde y hecho de plástico alimenté, y de cómo se lo tragó por completo y sin masticarme impacté. Una indicación a mi dron de juguete y volador le daba, y este contra la pared llena de dibujos se estampaba. El dron al chocar contra la pared un botón apretó, y la resbaladilla un huevo que se resbalaba dentro me dio. Un tronco totalmente áspero y café en el lugar miraría, y la vuelta para no astillarme o lastimarme le daría. Un huevo más de los faltantes allí tirado encontré, y al pájaro que se encontraba muy hambriento se lo llevé. Rápidamente de esa habitación de colores yo saldría, y al cuarto de enseñanza de los niños me dirigiría. Dentro de la habitación hacia un artefacto amarillo fui, y a mi dron que me seguía por doquier una indicación le di. Al cuarto de los juegos de infantes finalmente regresé, y junto al pájaro rosado y de ojos extraños pasé. Unas tablas que el paso bloqueaban con cuidado miraba, y con el martillo a puros golpes fuertes las tiraba.